¿Puedo hablar unas pequeñas palabras para la Coda del Oso de Descontrol Urbano? ¡Yeah! Ok, estamos con... El Pegaso Con el Pegaso, ¡yeah! ¿Qué tal le pareció el aniversario? ¿Cómo vio su reconocimiento? Es importante que el Choco reconozca a todos los músicos que pasamos aquí en el Choco, ¿no? Aquí tengo tocando el Choco desde el 1980, desde que se inició, cuando usaba pantuja, las hacían las tocadas allá dentro del museo. Ahí tocábamos, desde el 80, yo tocaba con el móvil hoy. Pues ya tocaba con el Pegaso, ya en el 84, ya con el grupo bien puesto, con el disco y todo. Entonces, ha sido siempre para mí un placer venir a tocar cada año aquí al Choco. Y ya decía, ¡Ve! La última vez aquí en el Choco, pues ya no me responde. Entonces, digo, ya no se me acaso a hablar de la Coda del Oso de Descontrol Urbano. A lo mejor me voy a decir, con dar clases de música en mi casa. ¡Mire, qué padre! ¿Verdad? A los nuevos músicos, a los nuevos roqueos. ¡Claro, bravo! Con la ciudad de Nueva Música. ¿Nos puede regalar unas pequeñas palabras para la Coda del Oso de Descontrol Urbano? ¿Cómo se sintió? ¿Qué ánimo sintió? ¿Llanto? ¿Viste esa alegría? Cuéntanos, ¿qué sintió? No, se siente alegría, porque después de tanta trayectoria, se siente mucha alegría que lo reconozcan a uno, ¿no? Después de tantos años y están tocando. Porque México tiene muchísimos músicos buenos de rock and roll. Lo que pasa es que no hay la promoción suficiente, no hay en la derecha y en la radio, pero pues toda la banda, chiquita rana nos conoce. Se hagan lo de las pepadas, lo que tocábamos. La verdad es que siempre la gente nos ha apoyado, porque hemos tocado un toco original, un toco nacional, yo creo que, o si creo que mexicano, ¿no? Como decían. Claro, claro. Bueno, seguiremos haciendo canciones nuevas, aunque se las demos a otros grupos. Un saludo para alguien en especial. Un saludo en especial para alguien que te dedicas al rock and roll. Yeah, bueno, esto fue para Descontrol Urbano, la Coda del Oso. Vale, estoy muy bien.